¡Buenos días chicos! ¡Buenos días girls! ¿Cómo están ustedes boys and girls? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. Seguimos viendo el tema de The Auxiliary Do and Das. Pero esta vez en su forma negativa. Como les dije en nuestra clase pasada, ya hemos visto lo que es en su forma interrogativa. Ahora vamos a verlo en su forma negativa. Es como las oraciones en presente simple, pero negándola. ¡Buenos días! A ver chicos, tenemos que recordar algo. That is very, very, very important. Que es muy, muy, muy importante. La estructura. Cómo formar nuestra oración. Our sentences. Porque tiene un orden, ¿no? No vamos a colocar una palabra al principio y cualquier palabra en cualquier lugar no se puede. Todo tiene un orden. Ya chicos, entonces vamos a recordar nuestra estructura de nuestras oraciones en forma negativa. Very good. A ver chicos. Primero. ¿Qué es primero? Oraciones. No preguntas. En oración. ¿Qué va primero? Our subject pronoun. ¿Cómo está aquí? Our subject pronoun. Nuestro pronombre personal. Que puede ser cualquiera. Cualquiera. I, you, we, they, he, she, it. Cualquiera. Después le va su respectivo auxiliar. Recuerden que hay dos grupos. ¿Ya? Los pronombres I, you, we, and they siempre van con el auxiliar do. Do not o don't. ¿Ya? Como ya lo hemos visto en su forma negativa. Recuerden que hay dos maneras, ¿no? Una que es formal y la otra que es informal. ¿Ya? Y el otro grupo viene a ser el he, she, it. Que su respectivo auxiliar es el does not o el doesn't. Que es lo mismo. Solamente que es de su manera más informal. Very, very good boys and girls. Después del auxiliar y el not, la negación, viene nuestro verbo. Our verb. Very good. And finally the complement, ¿no? Finalmente el complemento. Lo que queda en nuestra oración. A ver chicos, vamos a practicar, ¿no? Este, viendo algunas oraciones que les he traído para que ustedes entiendan un poquito mejor. Para que vean que en realidad es súper fácil. ¿Ya? Let's start. Vamos a empezar. A ver. Como me dice o como me pide mi regla. Primero es the subject. Entonces la missa escribió así. I. Using this subject. Usando este pronombre personal. Yo. Primera persona. I. The auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar para I? Do. 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 Aquí está. I do. Not. Negativo. Not. The verb. ¿Recuerdan? Play. ¿Qué significa? Jugar. Mi verbo de jugar. Very good. And chess. The complement. Viene a ser el complemento. Entonces mi oración dice así. I do not play chess. I do not play chess. Yo no juego ajedrez. Yo no juego ajedrez. Y si yo quiero decirlo de una manera más informal. Como les dije. ¿No? Tal vez cuando hable con un amigo. With my friend. With my cousin. Con un primo. ¿No? Alguien a quien le tenemos así bastante confianza. ¿Cómo hago mi oración? ¿Cómo formo mi oración? Using the contractions. Usando el apóstrofe. Very good. As I told you. Como les mencioné. Before. Entonces yo cambiaría mi oración de esta manera. I don't. Con el apóstrofe. I don't play chess. Significa lo mismo. Tienen el mismo significado. Como les dije. Este es formal y este es informal. ¿Ya? Pero significa la same. Lo mismo, chicos. A ver. Ahora. Using the other group. Usando el otro grupo. Que es el does not o el doesn't. Así se pronuncia. Recuerden. Tengo otro ejemplo aquí. Peter does not sing in English. Peter does not sing in English. It's the same. It's correct. This sentence. ¿Está correcta esta oración? Vamos a ver. A ver. ¿Qué me dice mi regla? First is a subject. Mi pronombre. Miss. ¿Pero cuál es el pronombre? Ah. Pero lo reemplacé. Mi pronombre por un nombre propio. Very good. ¿No? Peter. Si lo reemplazo a mi subject pronoun. ¿Cuál sería? He. Él. Very good. ¿No? Entonces está correcto. As you know. Como se ven, ya lo saben. Peter. The subject. Then is the auxiliary. Después viene su auxiliar. El does in this case. ¿No? ¿Por qué el does? Porque recuerden que para el segundo grupo que es he, she and it, siempre le colocamos de auxiliar el does. Very good. Not. Not. The verb. Sing. Cantar. And finally the complement. Finalmente el complemento. In English. Yeah. This is the complement. A ver. ¿Qué dice mi oración? Peter does not sing in English. Peter no canta en inglés. Peter no canta en inglés. Ahora. Using the contractions. Usando el apóstrofe, ¿no? Este. Haciéndoles tal vez un poquito más corto, ¿no? O más en confianza. As I told you. ¿Cómo diría yo? Peter doesn't sing in English. It's the same. Es lo mismo que este de aquí. Solo tenemos que cambiarle the auxiliary. Very good, ¿no? Podemos cambiarle o tenemos que cambiarle su auxiliar. Recuerden cuáles son los respectivos auxiliares de cada pronombre. Very good. Continuen. A ver, tengo otro ejemplo. Dice así. We do not eat junk food. We do not eat junk food. Nosotros no comemos comida chatarra. We do not eat junk food. That contraction. ¿Cómo viene a ser mi segunda oración? We don't. Juntando el auxiliar con el negativo. We don't eat junk food. Significa o tiene el mismo significado. Ya significa lo mismo. The same. Solamente usamos el apóstol. Very good. And next, what's the other sentence? Karen. Karen. Here is Peter. Peter lo reemplazamos por el pronombre de he. Karen, ¿con qué pronombre lo reemplazamos? She. Ella. Very good. Karen does not sleep here. Karen does not sleep here. ¿Está correcto el das? Yes or no? Yes, it's correct. No, porque mi segundo grupo que viene con el pronombre, este, con el auxiliar das, vienen a ser los pronombres he, Peter, he, el, she, ella, Karen, she, and it. Eso, ¿no? Puede ser un animal, una cosa, ¿no? Entonces, está correcto aquí. Karen does not sleep here. O, usando ese, su contraction, ¿no? Usando el apóstrefe, puede ser Karen doesn't sleep here. It's the same. It has the same meaning. Tienen el mismo significado. Solamente que lo usamos uno para formal y el otro para informal, ¿no? Cuando escribimos en nuestro cuaderno, podemos hacerlo de la manera informal, usando contractions. Very good, boys and girls. It was easy, yes or no? Yes, it was very, very easy. Fue muy, muy fácil. As I told you, como les he dicho, lo que es muy importante, aprendernos cuál es el auxiliar de cada verbo, ¿ya? Después, todo se nos va a hacer muy fácil y aprendernos también la regla, ¿no? La estructura, cómo formar nuestras oraciones en su forma negativa. Ya, chicos, vamos a copiar esto y me van a dar ustedes tres ejemplos de do y tres ejemplos de das, ¿no? En su forma negativa. Como lo hicieron también en la forma interrogativa. That is very easy. Como ustedes ya saben, muy, muy fácil. Ya, chicos, no se olviden. Me lo envío para revisar. Take care and good bye. ¡Gracias!